Bueno, mi gente, aquí todo. Hoy de comer tenemos tortillas encrepadas con especias morunas. Con un poco de pan con regañar dentro. Y una mejilla de queso de ayuncara a la pimienta. Y la verdad, mi vaso de agua fresquito, siempre operativo. Y una mejilla de chorizo de este revista. Y de postre, un rabano. Pues aquí está mi agua rellenada, mi tortilla encrepada, mis embutillos varios, mi buena zanahoria y mi buen pan con regañar. Así que mientras que todo, portarse bien, un saludo y que lleve la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!